A continuación, proyectaremos a ustedes el film documental titulado Chile y su verdad, con imágenes de la historia reciente de nuestro país. Narración Fernando James. Argumento y texto, Hermógenes Pérez de Arce. Ayudante Cámara, José Salazar. Corte de negativo, Carlos Vargas. Jefe electricista, Manuel Soto. Títulos, Gustavo Perales. Coordinador, Fernando de la Cerda. Director, Aliro Rojas Beal. A Chile Films le correspondió terminar la referida película realizando los procesos de una nueva filmación, compaginación y sonorización en la cual prestaron su colaboración las siguientes personas. Dirección, Hugo Gáldez. Coordinación, Eugenia Merina. Cámara, Eduardo Soto. Seferino Urzúa. Montaje y corte negativo, Alfonso Quiñones. Sonido, René Arias y Eduardo Nazca. Guión y texto, Hermógenes Pérez de Arce. Locución, Fernando James. Música, Chile eres tú. De Braulio Arenas y José Manuel Silva. Agradecemos la colaboración de Instituto de Estudios Generales. Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, Sociedad Anónima. Empresa Pesquera Eperva, Sociedad Anónima. Fábrica de Chocolates Costa, Sociedad Anónima Comercial. Fiat Chile, Sociedad Anónima. Fideos y Alimentos Carosi, Sociedad Anónima. Madensa, Manufacturera de Metales, Sociedad Anónima. Maderas Prensadas Cholguán, Sociedad Anónima. Sociedad Industrial Pizarreño, Sociedad Anónima. Yarul S.A. Manufacturas Chilenas de Algodones. Compañía Chilena de Electricidad. Señora Berta Correa, Fernando James, Antonio Zabaleta. Hermógenes Pérez de Arce. Estudios de grabación, Sonotec. El deber moral de la patria de los pobres de este unido al gobierno. Realmente legítimo a la mayoría nacional. Lo cual de por sí, concedimos y hace la historia. El deber moral de la patria de la patria de la patria de la patria de las patria. ¡Aquí está, vengan! 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 Allende había obtenido estrecha mayoría relativa. Un diario comunista se regocijaba a su modo. Un país aturdido por la sorpresa, porque casi dos tercios de los chilenos no querían socialismo marxista. El hecho de tenerlo a un paso del poder fue un golpe para ellos. Las calles desiertas de la capital reflejaban el abatimiento de la mayoría. Allende necesitaba la ratificación del parlamento para ser presidente. Obtuvo el apoyo de la democracia cristiana sólo después de incorporarse a la constitución un estatuto de garantías para fortalecer los derechos de las personas. Nadie confiaba en los marxistas. Al votar el estatuto en el senado, Allende declaró que era una regla moral ante su propia conciencia y ante la historia. Pero poco después, entrevistado por el marxista francés Roger Debré, describía el estatuto como una necesidad táctica. Lo importante en ese momento, agregaba, era tomar el gobierno. Pero muchos no creyeron en las promesas de Allende. Liquidaron sus bienes a vil precio y abandonaron el país antes de que el primer presidente marxista asumiera el poder. Un grupo civil quiso empujar a las fuerzas armadas a bloquear el ascenso de Allende. Intentaron secuestrar al comandante en jefe del ejército, general René Snyder. Este fue muerto al resistirse al secuestro. Así llegó Allende a la presidencia de la república un 5 de noviembre de 1970. Una de las primeras medidas del nuevo gobernante fue adquirir para su uso la mansión de un magnate en un barrio exclusivo. La hizo rodear de inmensos muros que la convirtieron en una verdadera fortaleza. Además, a los pocos meses de gobierno, su secretaria privada aparecía comprando con misteriosos recursos una segunda mansión a su nombre, el Cañaveral, en los faldeos cordilleranos. La amistad de Allende con el magnate de la prensa sensacionalista y pornográfica, Darío San Marí, alias Polpone, convirtió la ostentosa casa de este en San José de Baipo en otro lugar favorito de Allende. A cambio de su incondicionalidad, San Marí gozó de exclusivos privilegios tributarios, entre ellos un decreto de liberación de derechos para internar bienes de capital, que lo benefició exclusivamente a él. Pese al estatuto de garantías, a las dos semanas de gobierno ya el país comenzó a vivir en un clima de violencia en lugar de la prometida legalidad. 5.700 viviendas habían sido ocupadas por la fuerza ya el 24 de noviembre del año 70. Más de mil predios agrícolas corrieron la misma suerte en los meses que siguieron. Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores y en cambio se le ordenó frecuentemente reprimir a quienes pretendieron defender sus derechos usando la fuerza contra la fuerza. Un carabinero que usó su arma de servicio contra un ocupante ilegal fue sometido, según palabras del propio Allende, a sumario con mayúscula. Hubo, por tanto, violencia frecuente entre civiles que defendían sus derechos y otros que pretendían arrebatárselos por la fuerza, secuestrar a sus familias o robar animales y siembras. La policía no podía intervenir. Este clima se extendió por todo el territorio. Las víctimas iban quedando en el camino. Una de ellas, la agricultora Antonieta Májel, vivía en esta casa. En diciembre de 1970, decenas de extremistas armados la asaltaron sin que nadie acudiera en su auxilio. Después de dejarla y violarla, la encerraron y saquearon la morada. Desde esta ventana, la desesperada mujer miró por última vez lo que era suyo y se quitó la vida mientras el saqueo proseguía. Entre tanto, el ministro de Agricultura, Jackson Shaw, sostenía que había tranquilidad en los campos y prometía que Chile no sólo se autoabastecería de alimentos, sino que pasaría a ser gran exportador de ellos. Los campesinos, en un comienzo, creyeron cuando él les decía que la tierra sería de los que la trabajaban. Al mismo tiempo, el armamentismo ilegal comenzó a organizarse con toda impudicia e incluso bajo el disimulado amparo del gobierno. El comandante Pepe, jefe del MIR en Panguipulli, lo declaraba así en entrevista de televisión transmitida por el Canal 13 de Santiago. Pese a que los tribunales despacharon contra él órdenes de aprehensión por sus asaltos a mano armada, el ministro del Interior, José Toá, encargado por la ley de hacer cumplir esas órdenes, hacía caso omiso de ellas. Con ocasión de su visita a Panguipulli, el comandante Pepe, encargado rego y con orden de detención pendiente, lo fue a despedir en persona. Cerca de él había incluso un carabinero. Interpelado otro ministro de Allende sobre el armamentismo ilegal, declaraba, se habla de un comandante Pepe y de un fundo donde existiría una escuela de guerrilleros, pero no podemos hacer nada porque no se nos indica qué fundo es. Un diputado socialista, Pedro Jauregui, que confirmó las denuncias de la oposición sobre grupos armados y los acusó de violencia difendido de sus derechos por la directiva del partido en el cual militaba también el propio Allende. La violencia iba dejando más víctimas en los campos. Las balas pegaron las vidas del joven Juan Millalonco, ultimado por elementos marxistas. El pequeño agricultor Rolando Matus, que defendía a un vecino contra una banda armada. Del capataz Domingo Soto, que quiso atravesar un cerco de ocupantes ilegales para llegar a su casa. Del universitario mirista Jorge Fernández, a quien le estalló una granada en el bolsillo, mientras hacía trabajos voluntarios en el sur. Del enólogo Gilberto González, asesinado por un grupo mirista que asaltó su casa en Rancagua y de muchos otros. Escenas como estas se hicieron frecuentes en los campos chilenos. Los carabineros tenían prohibición de actuar, salvo para impedir la autodefensa de los asaltados. La violencia llegó pronto también a la ciudad. Ya a comienzos de 1971, ligadas de choque constituidas por elementos contratados por el Ministerio de la Vivienda, atacaron a una manifestación pacífica de estudiantes universitarios que protestaban en las calles contra el intento de la unidad popular de impedir un plebiscito en la Universidad de Chile. Y también atacaron a otra marcha estudiantil, convocada para defender al Canal 13 de Televisión de la Universidad Católica, que era objeto de la persecución oficial. Hubo violentos enfrentamientos en las calles con numerosos estudiantes heridos. Pero el marxismo necesitaba concientizar a la población. Usó para ello el poder económico que le daba el gobierno y la millonaria ayuda de los países socialistas. Desde luego, la vieja maquinaria gráfica de la imprenta del Partido Comunista fue súbitamente reemplazada por una moderna y dotada de los mayores adelantos tecnológicos donada por el gobierno títere checoslovaco. Se imprimió propaganda marxista en cantidades fabulosas. Sin embargo, el decano de la prensa chilena, El Mercurio, sufrió la confiscación de toda su documentación contable. Además, se prohibió publicar avisos fiscales en diarios no marxistas. Entre tanto, los diarios La Mañana de Talca y El Sur de Construcción eran violentamente usurpados por elementos gobiernistas sin que nada hiciera la fuerza pública por evitarlo. El gobierno controlaba 8 de 13 diarios de la capital, el 70% de las radios y la única estación de televisión de alcance nacional. Después de controlar los principales estudios cinematográficos y la distribución de películas, la unidad popular importó masivamente cintas de procedencia soviética y cubana. Directamente desde Moscú o a través de la Habana, se transmitía el mensaje de violencia y fanatismo que el Kremlin haría diseñado para convertir a Chile en otros satélites. Estos noticiarios de propaganda que se encontraron en la residencia presidencial de Tomás Moro muestran el empleo de armamento similar al que repartían los grupos gobiernistas a sus bases. Ametralladoras .30, cohetes tipo Kapiushka, máscaras antigas. En estos noticiarios cubanos se hacía también la apología de la violencia física y la destrucción del adversario. Estaban destinados a enseñar cómo llevarla a cabo. Estaban en todos los 같은 momentos. ¡Esta juventuta estudiantil estará dispuesta gemaakt la violencia física y la violencia física! ¡Esta juventuta estudiantil estará dispuesta cuando la reclame cualquier causa! a seguir el camino de tantos cubanos. El compromiso de tener la madre puesta para el arma cuando llegue el momento y tener el corazón puesto en la patria socialista. Solo tenemos un ideal, luchar con Cuba y su libertad. No somos duro, 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 no somos duro. Salva la Cuba, el suelo de bien. Algunos marxistas chilenos aprendieron la lección de violencia. En 1971, Allende había indultado a más de 40 extremistas de izquierda anteriormente procesados por la justicia. Ya en abril cayó la primera víctima de ellos, el carabinero Tomás Gutiérrez en un asalto a un supermercado y con la propia metralleta que le robaron asesinaban dos meses más tarde al ex vicepresidente y ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovich. Pero la prensa del gobierno pretendió culpar a la oposición. La hija de Pérez Sujovich relató así el crimen. Yo no sé por quién miré hacia atrás y dije algo, un auto estaba demasiado fecha y le dije al papá, me vienen siguiendo, parece. Él no dijo nada, miró por el espejo, pero parece que inmediatamente se dio cuenta de que algo raro iba a pasar. Antes seguido le pregunté, ¿tiene el revólver? Tratamos de mirar en la caja de guantes, pero no había nada. Ya en ese momento el auto que me iba siguiendo se adelantó, se puso al lado de nosotros y uno de los tipos se echó hacia adelante como para reconocerlo. Ya no tengo nada más que hacer porque el auto, después de eso, se cruzó, nosotros frenamos, el tipo se bajó con una metralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de atrás y le disparó a escasos centímetros, varias ráfagas de la metralladora, y gritando algo contra él, que no me acuerdo exactamente qué era, pero era contra, eso no me da ninguna duda. Acto seguido yo me tiré al suelo, me supo por aquí, y sentí nada más que el auto partida rápidamente, y eso hasta ahí fue impresionante. Pero los lazos del director de investigaciones, Eduardo Paredes, con los asesinos, fueron acreditados en el propio Congreso Nacional. Esto obligó a Paredes, que inicialmente había protegido a los asesinos, a procurar callarlos por todos los medios. Dos de ellos fueron muertos antes de ser capturados. Un tercero escapó. El gobierno quiso tender una cortina de humo, y fabricó apresuradamente un complot de la oposición, diciendo que el asesinato de Pérez Zújovich era parte de él. El 12 de julio, el ministro del Interior, José Toá, declaró, La Armada nos ha hecho llegar documentos relacionados con el barco Puelche, y fotografías aéreas del mismo, cuando sus tripulantes procedían a lanzar bolsos al mar. Pero mentía, he aquí la verdad. Este marqués de Campo Dónico. El día 10 de junio de 1971, fui designado en una misión de rutina por la Comandancia de Aviación Naval, en el C-47-123, para participar en el Doral Norte de Chile, en la búsqueda de un buque, que se suponía debía recalar aquel día en el norte. Las fotografías que les voy a mostrar, fueron tomadas directamente desde la cabina del avión a mi mando, y pertenecen al barco mercante Puelche, y que fueron desarrolladas en la Comandancia de Aviación Naval. Las fotografías fueron falsificadas por la propia oficina de informaciones de la presidencia. Los bultos habían sido pintados en ellas, como después comprobaron los tribunales. El restante asesino de Pérez Tujovic, Heriberto Salazar, sabiéndose condenado a muerte por sus camaradas, quiso vengarse de paredes, que los había traicionado, y perpetró un solitario asalto a investigaciones en su busca. En la batalla, mató a tres detectives. Luego hizo estallar una carga de dinamita que llevaba consigo, y que lo despedazó en la puerta del cuartel. Sua broca la Pérez Tujovic. Algunos negocios raros también empezaron a tener lugar. En agosto de 1971, Allende dirigió una curiosa carta pública a su ministro de minería denunciando un negociado para entregar a la firma suiza Internodia el monopolio de las ventas del cobre chileno. Fueron detenidos, entre otros, el yugoslavo residente Svonimir Medovic y el árabe residente Nassim Keilani, acusados por el gobierno de complotar con la CIA para hacer bajar el precio del cobre. Después de un largo proceso judicial, se supo que Medovic había sido socio comercial de Allende años antes y que Keilani le había solicitado una entrevista personal antes de la denuncia. Los tribunales debieron sobreseer a los acusados por falta del precedente. El gobierno se negó a apelar esa resolución y el asunto denunciado en un principio como complot imperialista quedó cubierto por el olvido, como convenía al gobierno que sucediera. Entre tanto, el ministro de Economía, Pedro Buscovich, había descubierto la panacea. Si tantos chilenos no tenían suficiente dinero, ¿por qué no fabricar más dinero? Para evitar las alzas de precios, se decretó la congelación de ellos y para remediar la escasez, se compró en el exterior todo lo que podía faltar. En un año, se gastó casi la totalidad de las reservas de dólares que había al asumir Allende. Luego se emprendió la incautación de industria. Hubo trabajadores que se pusieron, pero fueron despedidos. He aquí un ejemplo. En apoyo a estos compañeros que habían sido despedidos. El día 19 se hizo efectivo el paro y el día 20, porque fue un paro por 24 horas, el día 20 nos reintegramos a trabajar en consecuencia que a 38 de los trabajadores nos dejaron afuera sin poder entrar a trabajar. A todo esto, la abundancia prometida por Xenxol en los campos no llegaba, ni los campesinos recibían tierra. La protesta no demoró. Ellos querían ser propietarios y no esclavos del Estado. Algunos ni siquiera querían reforma agraria. La violencia arreciaba. El modesto agricultor Raúl Quesada Moreno fue brutalmente asesinado a palos por elementos marxistas al defender su reserva de la usurpación. Una viuda y ocho hijos lo lloraron. La escasez de alimentos llegó pronto a las ciudades. Aparecieron las colas para adquirir artículos esenciales. Un humorista comentó a fines de 1971 que el tránsito al socialismo había que serlo en fila india. En ese clima de violencia y escasez llegó de visita a Chile el primer ministro de Cuba, Fidel Castro. Maestras comunistas enseñaban a sus alumnas el himno cubano. Las banderas chilenas no se veían por ninguna parte. Castro pidió una. Solo las harías soviéticas y cubanas. La bandera chilena que la podemos poner aquí en primera fila. Vamos a pasar la bandera para la primera fila. Por más de 23 días desplegó las más variadas actividades. Porque la delegación y todos nosotros parecíamos niños de 12 años en la costa del Pacífico. Gracias. 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 La noche antes de su partida, la capital fue convulsionada por una marcha de mujeres que salieron a las calles golpeando cacerolas vacías en protesta por la escasez de alimentos. Pero el gobierno desató contra ellas la represión más violenta, a la cual añadió la agresión de sus brigadas civiles de choque. Centenares de mujeres indefensas cayeron asfixiadas o heridas bajo las bombas lacrimógenas y los golpes de laques y cadenas. Una de ellas, Marta Ortiz Maldonado, salvajemente golpeada por los comunistas esta noche, estuvo al borde de la muerte. Lesiones cerebrales sufridas le provocaron apatia. Tuvo que aprender a hablar nuevamente. Y aún hoy lo hace con dificultad. Dos amigas mías y yo salimos a intercambios en las marchas. Pero los derechos humanos de estas personas no preocupaban a la opinión pública mundial. Los agresores no eran perseguidos, sino armados y protegidos por el gobierno. La marcha de las cacerolas fue una chispa que encendió el descontento latente. La marcha de las cacerolas fue una chispa que encendió el descontento latente. El gobierno decretó el estado de emergencia y entregó el mando a las Fuerzas Armadas al fracasar todos los métodos represivos que ensayó. La marcha de las cacerolas se asaltó a las fuerzas en el gobierno. La伊倉 Scale. Quienes mientras que las brothers en sus ejércoles pronto, las que tenemos posiciones centrales... La esqu에서는 la nave de las criaturas a todos los métodos scarcity. La cladura de las fracas s robustas, ya que tenemos una autoridadprowad birada, Las armadas tuvieron que restablecer el orden. El intento popular se reflejó en dos elecciones complementarias en enero de 1972 en dos provincias del centro, en que la unidad popular sufrió sendas derrotas. Una de ellas en un medio que le había sido siempre propicio y la otra por un margen aplastante. Allí comprendieron los partidos de la unidad popular algo muy importante, que el sistema electoral no les servía y que debía ser manipulado a su favor. En abril de 1972 tuvo lugar una concentración masiva de toda la oposición a Allende que reunió a la mayor cantidad de chilenos vistas hasta entonces en Santiago. La mención del nombre del presidente provocó una recifla que se prolongó por largos minutos y que dio otro testimonio de la impopularidad del gobernante. La vía violenta era perfeccionada constantemente por Allende. Gracias a la diligencia de un funcionario de aduanas, se descubrió el 11 de marzo de 1972 que un avión de cubana de aviación había desembarcado ocultamente 13 grandes cajas junto a una puerta de acceso del aeropuerto de Pudahuel. Ellas fueron llevadas por vehículos de investigaciones a la residencia presidencial de Tomás Moro. El director de aquel servicio y el ministro del interior Hernán del Canto impidieron personalmente que los bultos fueran revisados por la aduana. El gobierno, a través del subsecretario del Ministerio del Interior, Daniel Vergara, dio distintas versiones sobre su contenido. Finalmente Allende reconoció, ante un requerimiento de la Contraloría, que los bultos los tenía él y que oportunamente daría a conocer su contenido. Pero nunca lo hizo. Solo en septiembre de 1973, en el domicilio del director de investigaciones, Eduardo Paredes, la policía encontró finalmente las listas descriptivas del contenido de los bultos cubanos. Ametralladoras, pistolas, bazucas y municiones. Una vez más el presidente había engañado al pueblo. A Chile llegaban armas de todos los tipos y por todos los conductos ilegales. Eran suficientes para armar a 30.000 hombres. Desde luego, habían entrado al país 13.000 extremistas de las más diversas nacionalidades. El contrabando del avión cubano fue solo un botón de muestra. Otros aviones de cubana de aviación siguieron haciendo desembarcos misteriosos sin ser investigados. Hallazgos casuales hechos por funcionarios panameños en el aeropuerto de Tucumén y españoles en el de Madrid dejaron al descubierto embarques de metralletas y pistolas a bordo de aviones LAN que venían a Chile en los que viajaban funcionarios marxistas que habían salido en comisión de servicios y gozando de sueldos y viatros. Estas comisiones de servicios al exterior fueron más de mil. Los países socialistas cooperaban activamente al aprovisionamiento para la guerra civil chilena. A mediados de 1972, una desconcertada dueña de casa de Talcahuano escribía a un periodista relatándole que había adquirido de un funcionario de la unidad popular en el Mercado Negro, por supuesto, un saco de azúcar desembarcado de una nave rusa atracada allí y que al vaciarlo había encontrado una metralleta. Preguntaba a Congojada a quién podía dirigirse. Solo la casualidad, ya que no la autoridad protegía a los chilenos. El 28 de noviembre de 1971, el cubano José Rivera, jefe de la Guardia Personal de Allende, le entregó al presidente un memorándum secreto en el cual daba cuenta de haber repartido fusiles, ametralladoras y cañones sin retroceso al MIR sacados de los depósitos ilegales de armas de su residencia de Tomás Moro. El documento está en los archivos oficiales. Cohetes rusos Katiushka, capaces de destruir un blindado o una casa, se encontraron por miles y siguen siendo hallados. Granadas de mano de fabricación casera. Había verdaderas industrias de ellas, financiadas por todos los contribuyentes con sus impuestos dentro de fábricas estatales. Minas antitanques, llamadas tortas vietnamitas, para ser utilizadas en la guerra civil. Su poder destructivo es terrible. Así se obraba mientras se predicaba contra la guerra civil. En un accidente de tránsito en Pulimón, los conductores de una camioneta que trasladaba armas y que pertenecía a la secretaria personal de Allende, Miria Contreras, eludieron la acción de la justicia exhibiendo credenciales de la presidencia. Otro hallazgo casual, a raíz de un accidente de tránsito en Avenida Vicuña Maquina de Santiago, arrojó más evidencias del reparto masivo de armas. En el Parlamento se dio a conocer una larga lista de militantes y jefes del Partido Socialista que en el día del accidente habían recibido o debían recibir sus respectivos fusiles y metralletas. Estas armas tenían como fin matar a otros chilenos. El 23 de mayo de 1972, el propietario de un frigorífico, ocupado por militantes socialistas y del Mir, fue baleado por la espalda. Así relatan sus hijos el trágico episodio. Entre ellos un exiliado político que hacía clase de extremismo en General Insa, muy próximo a aquí. Desde ese momento de que fue tomado el frigorífico, estuvimos constantemente haciendo contactos para ubicar a Freuda Ñañán, director de investigación en aquella época, con la finalidad de que se autorizara al técnico para que le permitiera el ingreso al frigorífico a tomar control de las máquinas, ya que estas trabajan con gas de amoníaco y corría el riesgo de que se paralizara la bomba de agua y siguieran funcionando los compresores, lo cual era un eminente riesgo de explosión. Y era la mayor preocupación nuestra. Y en el momento preciso que nosotros entramos ya se empezaron a producir los disparos. Nosotros nos refugiamos hacia un costado, mi padre entró inmediatamente a encender las luces, que en ese momento estaban apagadas, y a paralizar las máquinas. Después de que se apatigó un poco la balacera, sentí unos balazos aquí en el callejón, me vine acercando hacia aquí, hacia el callejón, y vi que venía mi padre con la mano aquí en el hombro. Me acerqué donde él, le pregunté qué tenía, y me dijo que no, que no tenía nada, que era solamente un golpe. Al salir ya hacia fuera del frigorífico, camino a Melitilla, se me cayó en los hombros, y vi que sangraba por aquí y aquí en el hombro. Y ahí lo subimos en auto, y lo llegamos al hospital Barros Lupos, en el cual 20 minutos después falleció a causa de una anemia agúa, por causa de... tenía tres balas en el... una en el brazo y dos aquí debajo de la tetilla. Un obrero, pasajero de un taxibus, fue asesinado por un miembro del aparato armado socialista, a raíz de una discusión derivada de un accidente del tránsito. El asesino, Luis Benavente, viajaba en un vehículo con transmisor de radio, a través del cual, desde el lugar de los hechos, se comunicó con el director de investigaciones, Eduardo Paredes, quien le aconsejó no decir nada a la policía. Pero esta conversación fue grabada casualmente por un radioaficionado, y dada a conocer por el parlamentario Víctor García en el Senado. En octubre de 1972, la escasez, las alzas sin precedentes, y el clima de ilegalidad y violencia, provocaron manifestaciones que tuvieron alcance nacional. Distintas actividades paralizaron sucesivamente, exigiendo una rectificación. Los transportistas, los comerciantes, los industriales, obreros y empleados de esos sectores, más de 400.000 campesinos y 511.000 estudiantes, se plegaron al movimiento. El 16 de octubre, destacados políticos de oposición hacían terminantes declaraciones. El gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad, declaró el senador Francisco Bulnes del Partido Nacional. El presidente Allende ha quebrado el régimen legal del país, señaló Américo Acuña, senador de la izquierda radical. El senador demócrata cristiano Patricio Elwin, expresó que Allende estaba llevando a cabo en Chile, una farsa democrática. Julio Durán, senador de la democracia radical, decía textualmente, Allende se ha salido de la constitución política. El país se llenó de barricadas. Aparte de las fuerzas de orden, el gobierno pretendió utilizar a sus brigadas civiles de choque para reprimir a las masas. Hubo violentos enfrentamientos y centenares de heridos. Los municipios, controlados por los masistas, lanzaron sus camiones contra los manifestantes. Desde ellos, los milicianos socialistas comunistas y del MIR, en más de una ocasión, dispararon armas de fuego. El gobierno, ante la imposibilidad de controlar el descontento popular, pareció optar por la vía dictatorial definida, y clausuró todas las radioemisoras de oposición, sin tener, por supuesto, atribuciones para ello, y estableció una cadena informativa oficial y única. Pero, así y todo, la rebeldía popular subsistió, y una vez más, Allende tuvo que pedir auxilio a las fuerzas armadas para restablecer alguna cadena. La incorporación de las fuerzas armadas al gabinete permitió poner término a la huelga general que paralizaba el país. Aquellas mantuvieron la paz interna hasta la celebración de los comicios parlamentarios de 1973. Para aminorar su derrota, el gobierno se valió de un fraude electoral preparado con mucha anticipación y cuidadosamente por funcionarios comunistas desde cargos claves de la Dirección de Registro Civil. En el mes de julio de 1973, en mi calidad de decano de Derecho de la Universidad Católica, y en representación de una comisión de profesores de esa facultad, puse en conocimiento de la opinión pública un cúmulo de antecedentes que demostraban que en la última elección de parlamentarios se había cometido un fraude electoral. El ingeniero Santiago Morán, experto electoral, resume sus conclusiones y pruebas sobre el fraude. ...de personas que estaban fuera del país, utilizando menores de edad, y muy especialmente, haciendo votar varias veces a individuos incondicionales del régimen. Para esto, se efectuaron inscripciones múltiples en las últimas semanas antes del cierre de los registros, en lugares de fácil acceso, lo que permitía aprovechar mejor la duración del acto electoral. En el centro de la capital, se encuentra una comuna cuyo territorio contiene el área verde más grande de Santiago, el Parque O'Higgins, antes llamado Parque Cousin. En ella se produjo un insólito crecimiento electoral, el doble de las otras comunas, con no menos de 2.000 electores varones que estadísticamente no tienen explicación alguna. ¿De dónde salieron estos electores fantasmas? En las primeras mesas, formadas antes de agosto del 72, la unidad popular no llega al 40%. En cambio, en las 13 últimas, que se inscribieron en los 60 días antes del cierre, la coalición marxista obtiene porcentajes que van del 70 al 85%. Pueden ver, señores espectadores, un registro de estas mesas, borrado completamente y vuelto a escribir con una caligrafía que no corresponde precisamente a la que debe tener un funcionario del Estado responsable de un acto tan delicado como es la inscripción electoral. La ley de elecciones entonces vigente establecía que el ciudadano debía acreditar el lugar preciso de su domicilio mediante un certificado policial u otros documentos probatorios. Sin embargo, los 2.000 electores fantasmas se anotaron con direcciones que no existen o que resulta imposible determinar. Como ejemplo, pueden observar una página en la cual, de 10 electores, 6 aparecen domiciliados en el interior del parque Cousiño. 500 individuos hicieron lo mismo. Hay individuos que sufragaron dos veces en la misma mesa con identidades distintas. Incluso, hemos llegado a determinar mediante un análisis dactiloscópico que algunos de ellos no tuvieron la precaución de cambiar el dedo. Marcaron dos veces el pulgar derecho y aparecen así, sin lugar a dudas, con doble votación en el mismo registro. La investigación continúa. Lamentablemente, identificar al elector fraudulento es muy difícil y casi imposible. El nombre es falso. La impresión dactilar es generalmente un manchón indescifrable. Y lo que es peor todavía, muchos de estos entusiastas partidarios del fenecido régimen marxista no eran compatriotas nuestros. eran extranjeros ingresados ilegalmente al país y de ellos no existe registro antiloscópico. Se podía adulterar la voluntad popular, pero no los hechos económicos. Ya a fines de 1972, la escasez de harina había obligado a elaborar pan oscuro utilizando subproductos que los chilenos debían resignarse a comer. Se justificaba lo anterior aduciendo la escasez de divisas, pero las divisas no faltaban para los lujos del gobernante. Muestra de su inclinación por ellos fue la adquisición en el extranjero de un autobús fabricado especialmente para Allende y a todo costo. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. El armamentismo de izquierda cobraba nuevas víctimas. A comienzos de 1973 fueron acribillados dos miembros de la juventud demócrata cristiana de la reina que custodiaban una propiedad amenazada de ocupación ilegal. Los asesinos obtuvieron la inmediata protección del intendente de Santiago, Jaime Faibovich. En un intento de saqueo de una distribuidora de alimentos, cinco carabineros resultaron heridos y los de libre información desesperaban al gobierno. Al aparecer el canal 6 de televisión de la Universidad de Chile, no controlado por él y que había sido trabajosamente instalado con precarios medios, por técnicos universitarios, envió a la policía a destruirlo y contrariando todas las normas jurídicas. La violencia cobraba más víctimas. En pleno día y en el centro, una célula marxista asesinó a un participante en un desfile de oposición. En una sola mañana de desórdenes, hubo que lamentar 120 heridos graves en Santiago. Nuevas protestas se hicieron en defensa de la libertad de enseñanza. Otra garantía básica de las que Allende había jurado respetar y que ahora, mediante un decreto que imponía el régimen soviético de Escuela Nacional Unificada, se destruía totalmente. Su propósito textualmente era transformar a cada chileno en un elemento para afianzar el sistema socialista. Los trabajadores manifestaron cada vez con mayor fuerza su descontento. La demostración más elocuente de él fue la huelga a mediados de 1973 de los trabajadores del mineral de El Teniente que duró dos meses y medio. El gobierno no la pudo quebrar ni siquiera mediante las más odiosas y violentas represiones. Más de 5.000 mineros iniciaron una marcha sobre Santiago para pedir al presidente de la república una solución para sus problemas. El gobierno que se autoproclamaba de los trabajadores por toda respuesta dio la orden al cuerpo de carabineros tras el cual se escudaba ya casi constantemente para ocultar su debilidad de detener a los mineros por la fuerza en el puente sobre el río Maipo. Inútiles fueron los intentos de mediación de parlamentarios opositores que deseaban evitar la violencia. El intendente de Santiago Julio Estuardo ordenó proceder con la mayor energía contra los trabajadores. de la miseria. ¡Gracias! ¡Gracias! Hubo que lamentar numerosos heridos, los que se sumaron a la lista de otros mineros heridos y muertos por la represión del gobierno en días previos. En horas de la noche, miles de trabajadores badearon el río y lograron llegar a Santiago al día siguiente. La Universidad Católica les brindó asilo contra la persecución del gobierno y de sus cuerpos de choque. Se gestaron manifestaciones populares de adhesión a los mineros que las brigadas armadas de la Unidad Popular pretendieron dispersar por la fuerza. Los brigadistas llegaron incluso a incendiar parcialmente el edificio de un partido opositor en el cual los mineros en huelga habían buscado refugio. Las mujeres de los huelguistas hicieron una pacífica demostración ante el Palacio Presidencial pidiéndose recibidas por Allende. Pero este se escudó una vez más tras la disciplina de carabineta. La Universidad Católica les brindó asilo. La violencia callejera se hacía cada vez mayor, como consecuencia del descontento popular. Las víctimas fueron numerosas. El cuerpo de bomberos debió intervenir para sofocar incendios provocados por cocteles Molotov lanzados por extremistas de izquierda. Sabiéndose fuera de la Constitución, Allende ya ni siquiera se atrevía a decretar el estado de emergencia, pues ello habría dado a las fuerzas armadas el control del país y no quería correr el riesgo de que ellas desarmaran y desmantelaran el ejército revolucionario ilegal que socialistas, comunistas y la izquierda marxista en general habían ido reclutando y equipando tan secreta como concienzudamente. Por otra parte, el gobierno tenía interés en mantener a raya por el momento al ejército civil ilegal, pues su participación en incidentes callejeros aislados podía poner en descubierto antes de tiempo su real envergadura. Sin embargo, comenzaron a aparecer cada vez con mayor frecuencia elementos con armas de fuego que intervenían contra los manifestantes de oposición. La labor de carabineros fue en esos días amarga y agotadora, pero su disciplina le imponía la obligación de defender al gobierno. La ciudad de Santiago, como otras del país, se convirtió en un campo de batalla saturado de gases lacrimógenos, pedradas y disparos. Nadie podía sentirse ya a salvo en las calles a ninguna hora del día. La violencia pasó a habitar entre los chilenos permanentemente. Todos se preguntaban cuándo haría crisis un gobierno que carecía por completo de autoridad para mantener el orden y al cual en ningún caso la ciudadanía parecía estar dispuesta a obedecer. Tomó cuerpo la unánime convicción de que el caos reinante podía estallar en cualquier dirección. Un anticipo del desenlace inevitable tuvo lugar el 29 de junio de 1973. Varios tanques de una unidad blindada rodearon el Palacio de la Moneda e hicieron algunos disparos. Ese movimiento fue espontáneo y las propias Fuerzas Armadas lo sofocaron prontamente. Pero él sirvió para apreciar la orfandad de apoyo en que se hallaba Allende. Algunos izquierdistas de agresivo lenguaje fueron sorprendidos ese día buscando asilo a temprana hora en Embajadas Amigas del Regno. Armas tendrá el pueblo, había dicho Allende por radio en una de sus arengas de esa mañana. Pero el pueblo no se presentó a recibirla. Entonces, ya a media mañana, el presidente optó por recomendar que todos permanecieran en sus casas y lugares de trabajo. La quiebra de la juridicidad había llegado a un límite insostenible. Así lo aseveraba la Corte Suprema en Pleno, según palabras de su presidente de la época, don Enrique Urrutia. El presidente de la República, por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa. Y el Contralor General de la República, Héctor Humérez, decía... ...con quien habla, le manifestó que tenía temor que la Corte Suprema de Justicia, frente a un requerimiento, dijiste que la reforma era inconstitucional. Y que el Poder Legislativo tampoco podía obtener nada por la vía del veto, porque ya había ejercitado el derecho. Que no le quedaba otro recurso que la promulgación parcial que él pretendía obtener de la Contraloría. Y me señaló el peligro que al ser devuelto ese documento por Contraloría, fue el detonante que acarriase un golpe de Estado. Porque las Fuerzas Armadas se iban a convencer de que él estaba actuando fuera de la Constitución y fuera de la ley. Un nuevo paro nacional comenzó a fines de junio de 1973. Los comisarios comunistas y socialistas fueron enviados a deserrajar establecimientos. Pero ellos tropezaron con la violenta oposición del público. Nuevamente los carabineros fueron enviados a cumplir su amarga misión. Nuevamente los carabineros fueron enviados a cumplir su amarga misión. La evidencia de que el gobierno preparaba un golpe sangriento se hizo sensible especialmente en el sur. Allí el MIR, dirigido por el comandante Pepe, que había enseñoreado de regiones enteras y presionaba a la población. Se siguió activando dentro de esta zona de regiones las comunidades indígenas también, en la cual nosotros no la aceptamos nunca. Conocí el Pepe cuando estaba haciendo reuniones en la casa de Machuco, conquistando al agente para hacer el número de 40, para hacer la toma en Carranco. Y también tenía intenciones de entrar en las comunidades, pero que nosotros más o menos teníamos idea, que nos querían entregar ese conocimiento más triste y nunca quisimos entrevistar con él. En los días siguientes al 11 de septiembre de 1973, fueron descubiertos enormes arsenales ocultos que no podían tener otra finalidad que servir para una guerra civil en gran escala. Las escenas que vemos corresponden al propio momento en que se excava en busca de armamento guerrillero. Son hallados pertrechos perfectamente acondicionados en su escondrijo subterráneo. El corvo que usa el militar para abrir los cajones perteneció precisamente al comandante Pepe. Los cajones de Granada estaban a punto para ser abiertos y usados cuando se diera la orden para iniciar la toma del poder por la vía armada por parte del marxismo. Todo esto solo había sido posible en merced a la protección y apoyo brindados por el gobierno. Así se formó un ejército capaz de llevar a cabo la toma del poder en el momento oportuno. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados, en trascendental acuerdo, aprobado por 81 votos contra 48, proclamaba la ilegitimidad del gobierno. En esos mismos días, las manifestaciones juveniles que pedían el retorno a la constitucionalidad eran agredidas a balas desde edificios públicos por los irregulares de izquierdas. Frente al Congreso Nacional, en un edificio de la Corpo, funcionarios marxistas diezmaron con armas largas a manifestantes desarmados. Uno de ellos, el universitario Diego Lepe, fue filmado por la televisión tras caer con una bala en la cabeza en medio de un charco de sangre. La violencia alcanzaba ya un grado intolerable. La violencia porque había una bala en la cabeza en medio de un gran acero. 1927, ergamos también con la pasión cuadron color de sangre. ¡A la pierna, la buena cabeza, la buena cabeza, la mujer o suchana藍bras. No se relacionaba con la más allá de una columbia Foundry, pero todo esoетров época se llamaba, seารía a las całejardales de estas p bélicas con algunasあります. ¡A lauda hicemia como una búscula, El país entero estaba paralizado sin que se vislumbrara una salida jurídica para la crisis social, económica y moral de Chile. Mediante desesperadas acciones, el gobierno intentaba quebrar la huelga, pero sin lograrlo. Diariamente comenzaron a registrarse muertes en episodios de violencia. El camionero Mario Montucci recibió una bala en la espalda durante una acción represiva ordenada por el gobierno. En los mismos días en que el senador socialista Carlos Altamirano reconocía estar promoviendo un complot en la Armada, un comando izquierdista de una empresa estatal al mando del extremista mexicano José Sosa asesinaba al subteniente de ejército Héctor Laclampet. Queriendo capitalizar en su favor el clima de anarquía, Allende hizo visibles esfuerzos por descabezar a las Fuerzas Armadas y así conseguir el poder total. El caos era absoluto. Pero el pueblo hacía ya la que se llamó la última cola, reuniendo firmas para pedir la renuncia de Allende, única salida para la gran crisis nacional. Una multitudinaria manifestación de mujeres pidió a Allende a comienzos de septiembre que entregara el gobierno a quien pudiera evitar la inminente guerra civil. Al amanecer del 11 de septiembre en Valparaíso, la Armada controló rápidamente la situación sin derramamiento de sangre. En Santiago, el cuerpo de carabineros tomó el control de servicios claves, mientras que en el centro de la capital, sus efectivos cooperaban con los del ejército y la fuerza aérea para eliminar la breve, aunque encarnizada, resistencia armada de los irregulares marxistas. La eliminación de los focos de resistencia armada se consiguió a alrededor de las 3 de la tarde del día 11 de septiembre, poco después de que Allende pusiera fin a su gobierno y a su vida con un arma soviética que Fidel Castro le había donado. En pocos días, las actividades nacionales se normalizaron. Comenzó la sacrificada tarea de la reparación y reconstrucción del daño causado por tanto odio sembrado, bajo la consigna socialista, en un fallido intento de someter y colonizar a una nación orgullosa e independiente. El orden y la tranquilidad para vivir, educarse y trabajar, se miran hoy como una apreciada reconquista de algo que el país estuvo a punto de perder. Conscientes de nuestra independencia recuperada, estamos restañando viejas heridas, olvidando divisionismos pretéritos y trabajando sacrificadamente para volver a ser una gran nación. Conscientes de nuestra decisiones, expresionando viejas heridas, sobre todo el año en el auro. Cum filmmaker..." Teleigno baptized, El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video